De seguro viste el drama Skull 2015, ya que fue protagonizado por Kim Soo-yeon, la misma protagonista de Love Alarm, pero es que Skull es como un tipo de franquicia de diferentes dramas escolares y normalmente pues estrenan nuevos y este año íbamos a tener Skull 2020, pero lamentablemente su estreno fue cancelado y el día de hoy te quiero contar por qué y además ya lo reprogramaron y vamos a tener Skull 2021, así que te quiero contar también de qué va a tratar este próximo drama escolar. Esta franquicia de K-Dramas inició en el 99 y llegó hasta el 2002, en donde paró y regresó en el 2012, pero volvió a detenerse en el 2017 y por eso muchos fans estábamos esperando esta nueva adaptación y algo bastante curioso es que todos estos Skull, pues básicamente nos van a contar la vida de diferentes adolescentes en como que su ámbito escolar, todas sus historias de amor y también los problemas que van a presentar en la escuela y como dato curioso, el actor Gun Joon debutó en una Skull, específicamente en Skull 4 y también el actor Idun Wook debutó en Skull 3 y algo que me pareció muy curioso es que ambos trabajaron juntos en Goblin y debutaron en esta franquicia de Skull. Skull 2020 no se pudo estrenar por diferentes controversias que hubieron entre el elenco y la producción y por esta razón prefirieron detener como todo el rodaje y toda la producción que iba a tener este drama y pues aplazar el estreno hasta el próximo año. La actriz Anseo Hyun fue la primera en ser la opción para protagonista de Skull 2020, esa actriz había trabajado previamente en la película de Netflix, Okja, que seguro ya la reconocieron, pero es que hubieron algunos inconvenientes porque en ningún momento según la actriz llegaron a firmar un contrato en donde decía pues que ella iba a ser la actriz protagonista de este drama y desde ahí pues obviamente empezaron los problemas con la producción y hubieron como algunos malentendidos y por esa razón la actriz no llegó a ser protagonista de Skull 2020. La nueva protagonista podría ser la actriz Kinza Errun, ella sería pues la protagonista específicamente de Skull 2021, o sea de la nueva Skull, aún no se ha confirmado quién va a ser la protagonista, siento que ha sido como una de las más grandes pues controversias que ha tenido este drama y por esa razón pues han evitado el estreno y lo han pospuesto tanto. Pero el protagonista de Skull 2021 sí lo tenemos confirmado y será Kim Yuan, que tiene 21 años y hacía parte del grupo Idol X1 y algo bastante curioso es que Skull 2020 iba a ser basado en una novela llamada Oh My Men, pero ya nos han confirmado que Skull 2021 va a ser una historia completamente nueva y no una adaptación. Lo que sabemos hasta ahora de Skull 2021, que será la octava entrega de esta franquicia de Skull, es que vamos a ver a un grupo de jóvenes que asisten a una escuela especializada en vez de ir a la universidad, pero además de eso también veremos sus diferentes historias de amistad, de amor y los problemas que van a presentar para poder conseguir pues y cumplir sus sueños. El protagonista de este drama, Kim Yuan, va a estar interpretando al personaje de Du Bin, el cual es un estudiante bastante perseverante que además de estudiar también debe trabajar para así conseguir sus sueños, pero lo bueno es que sí llega a conseguir el trabajo que siempre deseó. Además la producción de este drama, Skull 2021, envió un mensaje agradeciendo a los fans que han estado esperando muchísimo por este nuevo proyecto y ellos prometen que pues este drama será bastante genial y ojalá la espera si valga la pena, porque a mí me encanta esta franquicia de Skull, así que estoy súper emocionada por ver lo que nos va a enseñar Skull 2021. Además siento que este actor, por todo esto de que han debutado muchísimos actores reconocidos hasta ahora, pues tiene bastante presión, pero sé que lo va a hacer bien y ojalá si nos dé un muy buen papel. Y espero que les haya gustado muchísimo el video, que pudiéramos conversar un rato sobre este próximo drama que se va a estrenar, que ustedes saben que me encantan pues estos que tienen temática escolar y pues Skull siempre lo he seguido y estaba súper pendiente del estreno de este año, pero pues con todo eso de que lo aplazaron, pues les seguiré trayendo diferente información para que estén súper pendientes del canal. Si a ti te gustó este video con todo lo de Skull 2021, me lo dejas saber con un like y también se lo puedes compartir a todos tus amigos para que se enteren que el próximo año sí vamos a tener esta nueva Skull en la franquicia. Y pues sin más, gracias por haber visto este video, te mando miles de besos y nos vemos en el próximo.